Advertis, el contenido que saldrá a continuación no es con el fin de ascender, por eso lo pedimos reserva y que se lo tomes como un contenido netamente para el entretenimiento. Notop Music Hola que tal gente de Youtube bienvenidos una vez más, si están en este canal suscríbanse, comenten y denle me gusta. Los agradecimientos irán apareciendo aquí en la parte de abajo a todas las personas que me han colaborado esta semana, muchas gracias. Y sin más preámbulo que comience este Notop Music. Notop Music Y en el Notop número 3 Se le perdió el calzón mija, que inseguridad, cierto. Era mi amigo el gato como yo le decía. Para que combinar el pinche reggaetón que ya estoy cagado de reggaetón hasta los huesos para que, o sea no, ya se para que crías. Era para entrar derechito al Notop Music de mi sección y lo he logrado con la posición número 3. Y no era puro cuento, pues yo tenía razón. Viejita que agarraba, le daba su aruñón. Y le brindaba atrás. Podemos ver un evento paranormal. La ventana se cierra sola. Atención, la ventana se cierra sola. Como dijo mi abuelo, una mujer borracha es un rabo sin dueño. Consejos de los abuelos. Pero a mi amigo el gato ya nada le importaba. A unas convencía, a otras las violaba. Pues tú acabas de violar mis oídos con esta lírica y con esta rima que no cuadra. Pero llegó el momento y lo bueno se acaba. Había muchas de ellas que estaban embarazadas. ¿Qué? Y alguien preguntaba, ¿y esto quién lo hizo? ¿Quién? ¿Quién? El gato violador. ¿Quién? El gato violador. Oye. Oiga mi amigo, yo se lo digo. No vayas. Y en el no top número 2. Vendrás a darme tu amor, tu belleza y tu calor. Brody se me parece a un personaje que es... ¿Dónde está Waldo? Ese personaje que se pierde. ¿Dónde está Waldo? Ahí está Waldo. En este video, en la posición número 2. Está Waldo. Y aquí vemos por fin algo bueno. Una flaquita comiéndose su pastel. Que me mira con deseo. Yo sé que me mira con deseo. Oh, sí. Esto se colocó más candente la flaquita. Está haciendo un striptease privado. Un striptease privado para el canal. Por volcán. Por fin el día llegó. Mucho más caliente con mi amigo Brody. Esto se empieza a calentar. Candente, candente. Este es el momento crucial de la historia. Es what the fuck. Ojalá que la flaca se guarde el celular ahí. Porque si no, aquí va a haber problemas. Joder, Irene, tienes pene. Joder, Irene, tienes pene. Subime letra y llega directo al corazón. El recomendado. Damos un agradecimiento muy especial a Videos Virales por este video. Que le he dado la vuelta al mundo de... Esto se va a descontrolar. Escuchen mi recomendado. Y esto se va a descontrolar. En el noto número uno. Bueno, lo primero que noté en este video es que usan la palabra golosa y glotón Vamos a restringirla en el video a ver qué pasa, cómo suena arriba, ¿listo? Si restringimos esa palabra, le quitamos el 60% a esta canción, por eso se encuentra en el No Top 1 Uno nunca le dice todo a su pareja, entonces como que en esta canción se dejó llevar y boom, explotó con todo Y escuchen este pedazo que es muy interesante, por eso está en el No Top 1 El consejo que le doy al miga es que vaya a una terapia de pareja para que arregle sus problemas Porque verán, el matrimonio es igual que una naranja, primero está la piel, luego la dulce, dulce pulsa Por eso está bien inflada, yo por ti no siento nada Es una frase escrita desde el fondo del corazón Por eso está bien inflada, yo por ti no siento nada Yo quisiera divorciarme porque yo ya no soporto tu manteca y tus pelos Ay, 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 quiero morirme Para que está bien inflada, yo por ti no siento nada Para que está bien inflada, yo por ti no siento nada Bueno esto fue todo en el video del día de hoy Ojalá que les haya gustado este video y como digo mis videos al final Gracias y vuelvan prontos por acá